hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más hoy vamos a preparar unos deliciosos churros los ingredientes que voy a utilizar son 380 gramos de harina de todo uso 6 cucharadas de azúcar 2 tazas de agua y necesito 180 gramos de mantequilla cada barra tiene 80 gramos y una pizca de sal 2 huevos por acá en la estufa tengo una ollita le voy a agregar las 2 tazas de agua y las 3 cucharadas de azúcar y la pizca de sal aquí lo voy a dejar por unos 5 minutos o 3 minutos para que empiece a hervir el agua ya cuando el agua ya está hirviendo le dejo caer lo que es la mantequilla ya está hirviendo el agua ahora le agrego la mantequilla son 160 gramos de mantequilla ahora voy a esperar otros minutitos más amigos ya pasaron los 3 minutos ahora voy a apagar el fuego y lo retiro de la estufa ahora le voy a agregar la harina ahora lo voy a empezar a mezclar ahora le agrego los 2 huevos pero uno por uno ahora le voy a agregar el otro huevo lo mezclamos bien para que se integren todos los ingredientes ya está mi mezcla ahora tiene que quedar de esta consistencia así es la consistencia de la masa por este lado ya tengo ya mi sartén ya se está calentando le voy a agregar suficiente aceite tiene que ser a fuego medio para que no se quemen los churros amigos por aquí tengo una manga esta es una manga de tela ahora si ustedes tienen una de plástico mucho mejor si no tienen ni una manga lo pueden hacer con una botella de de plástico a veces es de gaseosa pero yo tengo una manga así tiene que ser la duya para los churros ahora lo que voy a hacer es agregar la mezcla en la manga miren mi gente así tiene que estar la manga para poder agregar la mezcla yo voy a agregar toda la mezcla porque la manga es grande con la ayuda de un cuchillo cortamos hasta vamos a hacer otro miren amigos de este color lo tienen que quedar los churros lo tienen que hacer a medio a fuego medio perdón para que no se vayan a quemar bien amigos así es como me quedaron los churros le voy a agregar un poquito de azúcar si tiene leche condensada tiene chocolate le puede echar también si les gustó mi video si son nuevos suscríbanse déjame un comentario un like bendiciones a todos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima chau chau